...escuchar su balance. ¿Cómo está Hugo? Buenas tardes. Laura los saluda. Gracias como siempre por atender nuestro llamado. Buenas tardes Laura. Buenas tardes para ver la gente ahí del programa y la audiencia del sur de la provincia. Bien, bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Descansado ya, imagino. También. Estamos con... Nos venimos de allá y seguimos complicados acá con el trabajo, pero bueno, bien, 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 trabajando. Y bueno, sí, obviamente ya pasó lo de la carrera, por suerte. Bastante preocupados durante la carrera por una serie de situaciones. Veíamos que se pasaba el tiempo y bueno, pensando que estaba dificultoso para terminar, pero bueno, gracias a Dios terminamos y bueno, y se pudo llevar a cabo la segunda fecha. Bien, ya vamos a estar hablando de eso, pero en resumidas palabras, Hugo, ¿cuál es el balance que hace del regreso de categorías tradicionales en el 2021, donde disputó la segunda fecha del calendario y precisamente en general Alvear? Un balance altamente positivo desde la cantidad y la calidad de los autos que se presentaron y obviamente un balance que nos deja mucha tela para cortar de cosas que debemos de cambiar, obviamente. ¿Qué cosas hay que cambiar, Hugo? Mira, básicamente, son varias, pero básicamente todo lo que es el cronograma de actividades hay que reestructurarlo todo, modificar los horarios para poder ir más holgados y más seguros. Bien. Porque evidentemente no se puede comenzar al mediodía, hay que empezar en la mañana y bueno, hay que hacerse un replanteo general de un montón de situaciones que ocurrieron, que por ahí en San Carlos no se alcanzaron a ver porque estábamos con otro tipo de problema, que si corríamos, que no corríamos, que sin circuito, que sin el circuito, nos llevó mucho tiempo y bueno, y por ahí algunas cosas ayudan de otra manera, pero evidentemente acá que no tuvimos esa complicación de arranque, tuvimos otro tipo de complicaciones y bueno, y obviamente es fruto de la cantidad de pilotos inscritos, es fruto de que bueno, de continuar llevando un método, un método que evidentemente ya no funciona. Exacto, bien. Así es que bueno, hay que cambiar cosas, hay que tratar de evolucionar un poco, mínimamente y acompañar el crecimiento de tradicionales, ¿no? Bien, un crecimiento importante, ya son seis categorías las que conforman a Asociación Categorías Tradicionales, son más de 100 autos que en dos fechas se han presentado a realizar esta actividad que tiene una duración de un día, ¿verdad? Pero que bueno, las horas van pasando y el día ese se hace corto para desarrollar las series como las finales, tal vez la reunión de pilotos que va previo a todo eso, algo de inscripción, de técnica, y a eso hace referencia a usted, ¿verdad? Eso es lo que va a tener que cambiar, ¿para los próximos eventos o ya para el próximo año? No, 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 tiene que ser para el próximo evento porque hay que hacer un cambio rápido, o sea, no podemos ir a la próxima fecha pensando en los mismos horarios porque evidentemente la cosa quizá funciona, pero no podemos arriesgarnos a ver si en una de esas funciona. Tenemos que tratar de ser un poco más previsores y bueno, y tratar de ir a la segura porque cualquier complicación se nos hizo a la noche y chau Jarrera, o sea, chau fecha. Entonces, tenemos que trabajar en eso y bueno, hacer una serie de cuestiones que hay que ordenar, obviamente, para poder ir mejor y ir más tranquilos, más cómodos, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo vio el trabajo de la Asociación Amigos del Cártir Albearense? Una comisión que se está renovando, que el próximo 23 de agosto asume precisamente una nueva comisión para manejar las riendas de esta asociación. Ya, el trabajo de la gente del ACA creo que ha sido muy bueno. Así como nosotros tenemos que mejorar varias cosas, obviamente las tienen que también mejorar ellos, de algún modo ellos mismos han observado algunas situaciones, pero bien, bien, en términos generales, bien, muy buena predisposición, buena voluntad, faltó gente, faltó gente para trabajar, pero los pocos que habían realmente estuvieron muy compenetrados con todas las tareas, así que el balance de lo que fue esta primera fecha organizada por ACA es bueno, obviamente, es más o menos lo mismo, faltó gente en la febrilla, faltó gente en la salida de artista, faltó gente en el parque cerrado, obviamente pudimos subsanar medianamente todo eso con gente de la asociación, pero son pequeños detalles que obviamente se van a ir corrigiendo, pero en términos generales, bien, bien. Perfecto. ¿Cómo sigue, tradicionales? Mira, seguramente esta semana vamos a resolver, a ver cómo sigue, tradicionales, cuándo sería la tercera fecha, todavía no sabemos si 29 o 5 de septiembre, y todavía no sabemos el circuito. ¿Existe la posibilidad de que regresen al Víctor García de General Alvear? Mira, las posibilidades no son muchas, las posibilidades no son muchas, y va a depender fundamentalmente de las condiciones en las que pueden estar los otros circuitos desde el punto de vista sanitario, y de la decisión de los pilotos, porque volver a ir a Alvear, si todos tuviesen el bolsillo en condiciones, es probable que nadie tendría problemas de volver a Alvear, porque es un circuito que es bastante atractivo, más allá que, obviamente va a haber que trabajar en algunas modificaciones en el circuito, en lo que es el trazado de la pista. Pero, obviamente a la gente le gusta el circuito de Alvear, pero el gasto o la logística, el gasto de la logística que significa correr a Alvear, es muy importante. Entonces, ya fuimos a Alvear, lo ideal sería hacer algo lo más cerca posible de Mendoza. Bien. ¿Se refiere a San Carlos o a El Guido Maineri de Junín? Sí, sí, San Carlos o El Guido Maineri de Junín, más allá que estamos complicados con el tema de El Guido Maineri de Junín, estamos complicados por una cuestión personal, o sea, se le están complicando mucho a la familia Inverti con el tema de la sucesión en el municipio y de la habilitación. O sea, a ver, nadie tiene duda de que eso realmente es de ellos, pero hoy no hay una persona para la municipalidad, para la burocracia de la municipalidad, necesitan tener ese tema resuelto. Bien. Entonces, como que un poco estaría descartado El Guido Maineri de Junín. Y en principio, por lo que hablamos con Néstor este fin de semana pasado, estaría descartado. Bien. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Bien. Bueno, Hugo, ¿cómo vio todo el trabajo que realiza la federación fiscalizando eventos tradicionales, que es de lo que estamos hablando? Mira, bien, bien, pero hay situaciones por corregir. ¿Muchas? No, no son mechas, pero evidentemente hay situaciones por corregir. Porque yo te puedo decir que estuve todo espectacular, pero te mentiría porque para mi gusto no estuve espectacular. O sea, vieron detalles que tenemos que mejorar. Hay trabajo por delante, en el aspecto organizativo y fiscalizador también. Obviamente, sí, me gustaría poderte decir, a ver, si te digo que estuve todo espectacular, sería un hipócrita, porque yo honestamente veo que tenemos cosas por mejorar. Necesitamos mejorar algunas cuestiones ahí, que bueno, yo no sé si fruto de la cantidad de autos, fruto del polvo en suspensión, hubo algunas situaciones en las que los bebés no las advirtieron, no las vieron, y esa es una de las cosas que se deben de mejorar entre tantas, ¿no? No entre tantas, porque tampoco son tantas, pero son poquitas cosas, pero obviamente, bueno, como te digo, tenemos que mejorar, tenemos que tratar de ser más eficientes en algunas cuestiones, porque por ejemplo, hay maniobras que quedan, hoy día por ejemplo, hoy al mediodía hemos estado hablando con 10 personas distintas para ver cómo se resuelve una maniobra, y bueno, por ahí ocurre eso, ¿viste? Que una maniobra que no la vio nadie, obviamente tenemos un video de la maniobra, que tiene claridad hasta cierto punto, porque hay que ver el ángulo desde donde se mira la maniobra, y bueno, y esas son cosas que obviamente hay que mejorarlas. Bien. Perfecto. Bueno, Hugo, se me termina el tiempo, pero agosto comenzó cargadito de actividades para la federación, me refiero, ya se cumplió con la segunda fecha de tradicionales, el pasado 1 de agosto, el 8 viene el campeonato mendocino de karting en pista, en San Martín Mendoza, el 15 tienen karting de tierra en asa, perdón, categorías de asa, el 15, al siguiente fin de semana 22 son al Cuyano, al siguiente fin de semana están el karting en tierra, en asa, y bueno, se espera también por la confirmación del próximo capítulo de tradicionales, un agosto bastante completo de trabajo. Sí, sí, si Dios quiere, vamos a tener un agosto súper completo de actividades, así que bueno, mucho trabajo, pero bueno, a eso nos vamos a trabajar con esto. Bien. Eso mismo. Hugo, le agradezco mucho por su tiempo, ha sido un gusto como siempre poder conversar con usted. Vale, Laura, gracias, y saludos a toda la gente ahí del programa, y a la audiencia de Sur de la Provincia, gracias para todos. Chao, chao. Chao. Hugo Marí, presidente de ACT, Asociación Categorías Tradicionales, conversando en fuera de pista, haciendo un balance de categorías tradicionales, de su paso por General Alvear, por el Víctor García, el pasado 1 de agosto, hay que pulir detalles, lo dijo el propio presidente, y además confirmando que agosto está cargado, con actividades que tendrá que fiscalizar la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo. ¡Gracias!